La lindura mayor le compartió a todas sus linduritas a través de su red social de Instagram un video en donde la lindura mayor confirma que ya se firmó el contrato y está su equipo de trabajo super feliz brindando Las linduritas no dudaron en comentar que la lindura mayor había mentido sobre el tema de infidelidad de Juan de Dios Pantoja que todo fue un marketing para poder sacar su nueva canción Mal Hombre La lindura mayor les compartió este video en donde dice punto importante ya que después les compartió este video en donde confirman que ya se firmó el contrato y que no fue nada fácil La lindura mayor super feliz celebró con su equipo de trabajo con un brindis y también confirmaron que el contrato no fue nada fácil y que por ese motivo estaban super felices pero las linduritas empezaron a comentar que todo fue marketing que Juan de Dios Pantoja no le fue infiel a Kimberly Loaiza así que la lindura mayor les compartió a todas sus linduritas a través de su red social de Twitter no linduras nadie hizo ninguna predicción lo que firmé es un contrato de distribución lean bien las cuentas de chismes que supuestamente filtraron que firmaría con Górner lo hicieron porque desde Kitty cada lanzamiento está distribuido con Górner no crean todo lo mismo con lo de la gira internacional ¿cómo no van a predecirlo? si tengo un año diciéndoles por todas mis redes que se viene mi tour en solitario ah y también es mentira lo del artista estadounidense que está en mi álbum terminando de grabar un video para mi canal respondiendo preguntas sin duda alguna la lindura mayor va a sorprender a todas sus linduritas con este increíble video respondiendo preguntas la lindura mayor también les comparte a todas sus linduritas a través de su red social de Instagram ¿cuál es la técnica para que la lindura mayor pueda seguir a sus linduritas? ya que sin duda alguna muchas linduritas estarían súper encantadas de que la lindura mayor las hiciera en su red social de Instagram lo que tienen que hacer es ir a mi perfil, tocar donde dice siguiendo y después agregar ajabolitos y listo